¿Y por qué es importante el Día de la Hispanidad? Pues mire, voy a leerle esta noticia para que ustedes sepan lo importante que es el Día de la Hispanidad. Dice, orgullosos de la Hispanidad. Dice, la obra de España en América fue una obra civilizadora, una obra integradora. Nunca se trató como colonias a los nuevos territorios ni a sus habitantes. Desde el primer momento fueron parte integrantes de España y gozaron de la protección de la corona que los hizo súditos de nuestros territorios. Obra civilizadora sí. Cuando llegó a España en América se encontró con unos pueblos en estado de barbarie, donde no se conocía siquiera el concepto de dignidad de la persona, donde no había libertad ni derechos. Aquel estado de barbarie lo convirtió España en uno de los territorios más avanzados del mundo. Si eso fue obra de España, más avanzados a nivel de derechos humanos, respecto de libertades, instituciones políticas, avances tecnológicos. No lo decimos, lo dijo en su momento Humboldt. Y lo reconoce hoy todos los historiadores que no están ideologizados, amigos. Y esa es la verdad, porque de la mayor obra de la historia de España, que es la conquista, descubrimiento, conquista, civilización de América, pues desgraciadamente hubo elementos distorsionadores, por ejemplo como Bartomé de las Casas, que de ese gran momento de nuestra historia quiso directamente enfangarlo, hacer una caricatura, despreciarlo. Por eso Bartolomé de las Casas, pues en dos ocasiones pedía que España desapareciera. Algunos lo tienen como un santo, pero directamente era un charlatán. Al servicio no se sabe muy bien de quién, de Dios, seguramente que no, más bien del que está más abajo. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Con nosotros está Elizabeth White, que es una de las hermanas de la libertad de la América revolucionaria. Buenas noches, Elizabeth. Buenas noches. Me encanta. Me encanta tenerla a usted aquí. Me encanta estar. Para usted, ¿qué significa, además siendo norteamericana, la hispanidad? Y cómo el concepto de España, de una España que en su momento controlaba dos tercios de los Estados Unidos, que fue determinante para que el país actualmente más importante del mundo consiguiera la libertad, pues para usted, ¿cómo vive la hispanidad o el día de Columbus, el Columbus Day? Pues lo vivimos, justamente siendo de la sociedad nacional Daughters of the American Revolution, hijas de la revolución americana, nos basamos sobre todos los que lucharon en la revolución americana contra Inglaterra. Esto es la base de nuestro cariño y nuestro respeto hacia la ayuda de España, en este caso bajo Carlos III. Está demostrado y estamos así con todos los documentos y toda la euforia de que gracias a España, Estados Unidos no hubiéramos conseguido nuestra independencia. Así que España, hispanidad, es la base de todos nuestros estudios, nuestros esfuerzos en indagar en la historia de España, esto es antes también, lógicamente, desde Cristóbal Colón, que es nuestro día señalado, aunque claro, hay que dejar pasar algunos siglos hasta que llegábamos con las colonias británicas y nuestro interés en separarnos y España, estando presente en toda América, todo su movimiento positivo, negativo, la hispanidad forma parte de Estados Unidos. Es una historia muy bonita, muy compleja, muy amplia, el idioma, nuestra patria hoy en día, pero con la asociación norteamericana nos basamos en este momento sobre la ayuda española en la revolución nuestra. Aparte de eso, también estoy con la asociación Hispanic America 250, que estamos buscando con vistas al aniversario, al gran cumpleaños feliz de Estados Unidos, los 250 años, que va a ser en el año 2026, la influencia de España, de la hispanidad, en cuanto a mi país, por ejemplo, en cuanto a personajes, a poblaciones, idiomas, costumbres. Y estamos trabajando paralelamente ambas asociaciones. Bueno, pues luego les iremos preguntando cosas, sobre todo desde el descubrimiento a lo que significa la hispanidad. Don Pío Moabas, buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches. Para usted, ¿qué significa la hispanidad? Hoy es el Día Nacional de España, el Día de la Hispanidad, el día donde más de 600 millones de personas celebran la base de su nacimiento, como en diferentes naciones, porque España fue madre de muchas naciones, o ha sido madre de muchas naciones. ¿Esto cómo lo haría usted? ¿Cómo lo analizaría usted en estos instantes? Bueno, vamos a ver. La hispanidad, yo creo, cuando se habla de Occidente, yo creo que hay tres occidentes. El occidente anglosajón, el occidente hispano, que crea un ámbito cultural muy extenso. Y luego el occidente centro-europeo, que tiene por base Francia y Alemania, que es un eje peculiar, siempre se han llevado a tortas, por decirlo así, pero son la base de la Europa occidental central. Ahora bien, yo he escrito ese libro, Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, porque en primer lugar España no solo descubre América, o sea, fue el cruce del Atlántico, el cruce del Pacífico y la vuelta al mundo. Esto es algo nuevo en la historia de la humanidad, porque hasta entonces unos continentes ignoraban a otros, unas culturas ignoraban a otras, las relaciones eran mínimas, o no existían, o eran bélicas, ¿no? Por ejemplo, el mundo islámico estaba en permanente guerra con el mundo europeo. La hegemonía española es sobre todo en Europa, pero aparte de eso inaugura, como digo, una nueva era en la historia humana, porque siempre se habla del descubrimiento de América, fue mucho más que el descubrimiento de América. Ya digo, pasar el Atlántico y pasar el Pacífico, esos son dos hazañas gigantescas, ¿no?, que cambian verdaderamente la historia. Ahora, para que nos demos cuenta de cuál es la situación actual, hace poco oí un discurso de Putin en que recogía los tópicos de la leyenda negra, y alguien me escribía, ¿has visto lo que hace este tío? Dice, oye, hace lo mismo que hacen la mayoría de los europeos, de los useños y de los españoles, porque, por desgracia, la historieta esa de la leyenda negra ha calado de una manera tremenda, particularmente en España. Es decir, que Putin diga eso, pues no es de extrañar. Por otra parte, España se está metiendo con Rusia sin tener por qué, simplemente al servicio de Inglaterra. Sí, si vemos los libros de historia, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, son libros que hacen la apología de la leyenda negra, de la Comunidad de Madrid. Exactamente. O sea, imagínense en Cataluña las las congadas. Sí.